ITS Infocom es una compañía multinacional costavicense que provee a los clientes servicios de tecnología de información y comunicación. Y entonces para esto brinda herramientas tecnológicas innovadoras y avanzadas que hace que sus clientes incrementen su competitividad en el mercado. Actualmente la empresa tiene operaciones en 11 países en América y 1300 colaboradores con especialidades en distintas áreas. Bueno, respecto a la responsabilidad social en ITS Infocom, la responsabilidad social es un valor clave para la filosofía de la empresa. Junto con los colaboradores, clientes, socios estratégicos y otros stakeholders, la empresa busca ser catalizador de desarrollo social, tanto en sus procesos de negocio como en procesos de relacionamiento con comunidad y otros públicos. Todos los proyectos que desarrollamos están enfocados en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y para esto desarrollamos proyectos de fortalecimiento de la educación y cierre de brecha dígica. Abriendo puertas es uno de los programas del Departamento de Ciudadanía Corporativa que más tiempo tiene de implementarse en la empresa. Inició por la motivación de incorporar más colaboradores en el área de, perdón, más colaboradores de especialidades técnicas, ya que una gran cantidad de los colaboradores que tenemos en Costa Rica son ingresados de colegios técnicos profesionales, aproximadamente un 20%. Y se formaliza unos años después, en el 2006, cuando se lanza una iniciativa con la Oficina de la Primera Dama de la República. El programa Abriendo Puertas tiene como objetivo fortalecer la educación técnica y acercar a la empresa a las instituciones técnicas del país. En este caso, los colegios técnicos profesionales son los que nos relacionamos en Costa Rica. El programa lo que hace es premiar el esfuerzo y el talento de estudiantes destacados para que ellos tengan la oportunidad de adquirir conocimientos avanzados y trabajar con especialistas y tecnologías del más alto nivel. ¿Cómo funciona? Los estudiantes vienen a la empresa y realizan su práctica profesional durante dos meses. Una vez que la práctica profesional termina, los estudiantes son evaluados y un porcentaje alto de los estudiantes que ingresan se quedan laburando en ITS Infocom, en algunos de los departamentos técnicos. Y en realidad el programa ha tenido muchísimo éxito. Muchas de las posiciones de liderazgo que tenemos ahorita son asumidas por estudiantes o profesionales que ingresaron de colegios técnicos profesionales y algunos de ellos ingresaron a la empresa como parte del programa Abriendo Puertas. Esta modalidad de educación es una modalidad de educación pública en la que la empresa en realidad se ha beneficiado mucho y que también tenemos un aporte muy importante que dar porque somos una empresa que está en el liderazgo de este negocio y tenemos mucho que aportar para que cada vez los muchachos salgan más preparados para el mercado laboral que les está esperando. Entonces la relación que estamos desarrollando es uno a uno con los colegios, con los profesores de los muchachos que vienen a la empresa a evaluar el trabajo que están realizando los muchachos. Los muchachos se emocionan muchísimo con el tipo de herramientas y de tecnología con la que trabajan aquí porque muchas veces solo la han visto en los libros, ¿verdad? Pero aquí pueden venir y pueden trabajarlo y pueden aprender. Y eso sucede incluso con los profesores. Cuando visitan y evalúan el trabajo que están haciendo los muchachos, los profesores también aprenden, ¿verdad? Y conocen las cosas de primera mano y no en un libro. Bueno, Abriendo Puertas inicia a principio de año. El proyecto en realidad los muchachos están en ITS Infocom en octubre y noviembre. Pero nosotros iniciamos con el proyecto a principio de año porque necesitamos identificar cuáles son las especialidades técnicas que pueden incluirse en el programa, en qué colegios se están dando, cuáles colegios están interesados en participar de una iniciativa así. A nivel interno buscamos cuáles son esas plazas o esos departamentos donde podemos recibir a estos muchachos y iniciamos un proceso de promoción porque el proyecto no acepta a cualquier estudiante, por decirlo así, ¿verdad? El estudiante tiene que pasar por un proceso de selección, al igual que pasan las personas que aplican para tener un trabajo en ITS Infocom. O sea, nosotros nos aseguramos de que los muchachos que vienen a hacer su práctica profesional en ITS Infocom van a sacar el mejor provecho de esta experiencia y una vez que se hace esta selección, entonces ya se conversa con los profesores y los muchachos y empieza la práctica profesional. Pero todo este proceso previo toma algunos meses, ¿verdad? Y luego ya cuando los muchachos están aquí trabajando con nosotros, asumen responsabilidades como asumen otros colaboradores. Y eso es parte de lo que motiva muchísimo a los estudiantes. Nosotros hacemos varias evaluaciones y hacemos varios talleres con ellos. En la evaluación final, por ejemplo, el año pasado, un muchacho decía que lo que más le había motivado de hacer su práctica aquí es que confiaron en él y lo mandaron a atender solo a un cliente. Abriendo puertas, eso es, como dije, uno de los programas que tiene más años de implementarse en la empresa y por lo tanto en Costa Rica está bastante consolidado. Los retos que tenemos es fortalecer aún más el aporte que estamos dando a los colegios en sí y al Ministerio de Educación Pública para que este sea un beneficio que se sienta en más colegios. Pero nuestro reto fundamental es llevar esta experiencia tan exitosa a otros países de la corporación. Estamos empezando a documentar y evaluar cada vez más este programa para poder llevarlo a otros países y que se beneficien también de un proyecto que ha sido tan exitoso en Costa Rica. Gracias por ver el video.